Música Psss 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 Ajá Ay padrino, empezando el programa y ya está dormido. Yo estoy más despierto que tú. Simplemente te estaba dando la oportunidad de que empezaras el programa tú solo. Oye, Jorge. Usted siempre complica todo. Siempre. Cuidado con generalizar. Eso en el lenguaje es un error. Al contrario, Julio. Te lo pongo fácil. Para empezar, tú solamente tienes que decir para dónde vamos hoy. Hoy nos vamos por Mucuchíes. Ajá. Mi padrino nos va a decir dónde queda. Mucuchíes. Mucuchíes. Ese es un bello pueblo que queda en el estado Mérida. Su principal actividad económica es la agricultura, herencia ancestral que dejaron los indios Mucuchíes, quienes lucharon con arrojo para dejar su legado. Aquí todos saben que la base fundamental de un desarrollo económico sustentable está en el empuje con que se enfrenten los desafíos. Mucuchíes, un pueblo pacífico que se esmera por dar lo mejor de sí al visitante. Mucuchíes. En este momento nos encontramos acá en Mucuchíes, en la casa del cardenal José Humberto Quintero, que fue el primer cardenal de Venezuela. Mucuchíes ha sido una comunidad muy católica. De tal manera que Mucuchíes ha ido creciendo tanto económicamente como poblacionalmente. En todo el municipio de Rangel tenemos cerca de unos 17 mil habitantes. Mucuchíes, de lo que es el pueblo como tal, hoy tiene aproximadamente entre unos 5 o 7 mil habitantes. El ajo es un producto de mucho comercio y hoy en día pueden ver, hacer esa connotación, que gran parte de nuestros páramos están cultivados. La gente se enamoró de esta producción. En Mucuchíes debe hacer mucho frío. Ah, bueno, para el que no vive allá, el frío le puede parecer fuerte, como nosotros. Ahora bien, la gente de Mucuchíes está acostumbrada a ese maravilloso clima. Le voy a comprar un buen suéter para cuando vayamos por Mucuchíes no pase frío. ¿Y quién te dijo a ti que vamos a ir juntos para Mucuchíes? Nadie, esa fue una genial idea que se me acabó de ocurrir. Señor genio, congele sus ideas, al menos por un rato. Hay que continuar el programa. ¿Ahora qué me va a mostrar? Te voy a mostrar obras de arte. En Mucuchíes la gente valora, aprecia y colabora con las expresiones artísticas. Los escultores esfuerzan para darle vida a esas piezas que solo están en su imaginación. Es preciso seguir luchando hasta conseguir la forma deseada para sus creaciones. Me tocó la dicha de hacer el Bolívar, el Bolívar de esta Plaza Bolívar de Mucuchíes. Un Bolívar con ruana, un Bolívar paramero de ese junio de 1813. Es un honor dejar para mi pueblo una escultura como esta. Antes de comenzar a hacer esta escultura, toda la gente iba a poner su granito de arcilla o su pedacito de arcilla al cuerpo de Bolívar. Era interesante ver como esta escultura es bien sociable, es bien participativa. Que haya una querencia mucho mayor por esta escultura. Aspira a uno como creador, ¿no? Luego pues se modeló en arcilla y luego se tomaron los moldes y se vació en Mucujuna antes de llegar a Mérida. Ojalá que vengan a ver este pueblo a más de 2.983 metros sobre el nivel del mar del Mucuchíes. Ese hombre de las tierras del sol u hombres de la tierra de arriba o lugar de frío como lo quieran llamar. Bueno, mire, aquí está el Bolívar, Julio. Dígale a su padrino Jorge que se lo traiga. Se lo traiga para acá para Mucuchíes, para que veamos juntos y de repente le podemos quitar la ruana para mandárselo a su padrino. ¿Qué te parece el trabajo de Manuel? Manuel es un genio. Es más, él no se merece uno, sino muchos premios por su trabajo. Estoy de acuerdo contigo, Julio. Manuel es un artista digno de ser reconocido y admirado. Jorge, lo mejor de todo es que ya no hace falta que hasta Rial comprandole su buen suéter, porque Mucuchíes lo espera su ruana. Y dale con el mismo cuento. No inventes, muchacho, que hay muchas cosas que mostrar. Muéstrame todo el pueblo. Ah, pero es que no alcanzaría el tiempo. Es muy difícil para apreciarlo todo. Lo que sí te puedo decir es que te voy a mostrar buena parte de este glorioso pueblo, forjador de ilusiones. Mucuchíes, pueblo mágico lleno de gente bondadosa, donde aún podemos apreciar estructuras coloniales que fácilmente nos trasladan a otras épocas. Mucuchíes es un pueblo que se ha levantado a fuerza de trabajo y tesón. Aquí siempre hay un lugar a donde ir, y es que solo basta mirar sus horizontes para descubrir que este es un pueblo lleno de tesoros infinitamente únicos. Esos paisajes son como para enamorarse. Ajá. Me imagino que tú sabes mucho de eso, de enamoramiento y de esas cosas. Jorge, no le voy a decir porque usted sabe que en mi vida privada yo no la puedo andar contando en público. ¡Ping! Te salvó la pausa. ¿Qué? Que ha llegado la hora de hacer nuestra primera pausa. Gracias. Y usted, la que está en Parque Cimetro, no se mueva, no cambie de canal. Que ya regresamos con más de... Pueblos y su gente. En Mucuchíes. Estamos de vuelta y seguimos paseando por Mucuchíes. Y conociendo su gente. Padrino, cuando vayamos para Mucuchíes, tenemos que quedarnos un mes, dos meses, tres meses, quizás. No, no. Si tú quieres, nos mudamos para allá. De verdad, buena idea. Mire, imagínese nosotros viviendo en Mucuchíes. Genial. No imagines tanto, Julio. Mejor, vamos a conocer a Dora Sánchez, una mujer luchadora que ha sabido llevar muy en alto el nombre de su pueblo. ¿Dora qué? Dora Sánchez. Soy de aquí de Mucuchíes, tejedora desde hace casi 50 años. Hemos trabajado siempre como que es todo el proceso de la lana de ovejo, de quitarle la lana al ovejo, lavar, escarmenar, aislar. Y de aquí es donde nosotros sacamos todas las piezas que ustedes van a ver a continuación. Por lo menos lo que es alfombra, medias, guantes, gorros. Y por lo menos los tintes que ustedes van a ver, que es lo más importante, pues son tintes naturales. Eso los sacamos todos de plantas. Que eso es lo que nosotros queremos cada día, por lo menos resaltar más. O sea, lo que son las artesanías, lo típico de aquí de la zona del páramo. Para empezar con el proceso de la lana de ovejo, este es el trabajo que hacemos, por lo menos para escarmenar. Después que nosotros aclaramos bastante la lana de ovejo, la enrollamos y hacemos más o menos como un copo grande. Entonces si lo montamos en el burro, que es este, y agarramos el uso de esta forma. Y empezamos a sacar lo que es la hebra para sacar lo que es el... para preparar la lana para tejer. O sea, de esta forma. Después que ya está así, toda hilada, nosotros la sacamos, la enrollamos así de esta forma. Y de aquí por lo menos hacemos también lo que se llama la madeja, así, para meterla a teñir con lo que es las plantas. Pasamos al proceso de tejer. Por lo menos estas son las máquinas que nosotros tenemos aquí para tejer. Tenemos varios tamaños, aunque claro, en una sola pues se puede sacar una variedad de piezas, porque se divide por partes y uno saca la pieza al tamaño que uno quiere. Tenemos la de hacer los bolsos, la de hacer la bufanda y la de hacer las alfombras de un poquito de tamaño más grande. También las de hacer las cobillas, por lo menos las de las cobillas pues de un metro noventa. Las otras de un metro de sesenta, otros son de cincuenta, según lo ancho, que uno quiera sacar la pieza. Y para sacar los dibujos, tampoco nos dirigimos así que no que vamos a ver un catálogo ni nada, sino la idea de nosotros es poner siempre a trabajar la mente. Bueno, que ellos aprendan a ser creativos también. Para el niño Julio le tejimos esta ruana, me gustaría que se la pusiera y no solamente la luciera, sino que también viniera y aprendiera a tejer cómo se hace eso. Porque la idea de nosotros es esa, de enseñar a todos los niños, y así como Julio va a lucir orgullosamente esta lana, pues quisiéramos que también muchos niños se sintieran orgullosos de que están en nuestro taller. Gracias por la invitación, señoradora. Padrino, tiene que llevarme pa' Mucuchí a buscar mi ruana. Y de paso, así aprovechamos de comprar la suya, le voy a elegir una bien bonita. No señor, mi ruana la elijo yo. Eso significa que sí vamos pa' Mucuchíe. Eso significa que yo tengo muy buen gusto y no voy a dejar que tú me escojas lo que yo quiero buscar. Está bien, sí. El rey del gusto. Está bien. Mejor cambiemos de tema, Julio. Porque aquí lo importante es seguir conociendo acerca de Mucuchíes. Y ahora te voy a mostrar una parte del trabajo de los tallistas de la madera. Mi primo Pedro, su escumpo, no escapa a ellos. Es un tallista muy bueno, un tallista nuestro. Quizás los que se acercan o los letrados dicen artista ingenuo. No, ingenuo es el que no sabe mucho. Y quizás el arte popular lo describe más. Es ese arte de uno, ¿no? Que quizás si uno se pone a ver o a buscar cánones, pues en esa escultura no hubiese cabido o en ese tronco de árbol no hubiese cabido un San Isidro hincado como está. Solamente la hermosura del arte popular pues hace que un San Isidro se hinque en ese pedazo de árbol que está en la parte noreste de la plaza Bolívar. Y que de ahí salió a punta de achuela y a punta de unos formones porque es eucalipto, es durísimo. Y se estuvo nueve meses laborando el primo y sacó de ahí el San Isidro. Y ahí tenemos al San Isidro. Ahí tenemos otra razón más para ir a Mucuchíes. Tenemos que ir a ver sus obras de arte. Lo que tenemos que hacer es una breve pausa. Como dice usted, qué conveniente. No se muevan que ya regresamos con más de... Pueblos y su gente. En Mucuchíes. Pueblos y su gente sigue complaciéndolos con las maravillas de Mucuchíes. Padrino, padrino, espérense. ¿Usted cómo que quiere seguir el programa solo, viendo todo usted solo? Es que tiene que estar pendiente, Julio. Ponerle seriedad y atención a lo que haces. Sí, yo sé. Pero dejemos ese sermón para más tarde. Sigamos, hábleme más de... de Mucuchíes. Seguramente, tú vas a recordar que Mucuchíes, además de ser un pueblo bendecido por los dioses, también es tierra de músicos. Músicos que luchan para que sus costumbres se conserven y se arraiguen en las vidas de futuras generaciones. Yo empecé a tocar el violín a la edad de nueve años. Porque mi padre y mi papá eran músicos. Mi tío también. Entonces yo los oía ellos y por ahí me fui practicando. Y estas son piezas que las tocaba mi papá y mi tío también. Entonces, uno, son piezas muy antiguas. Que casi esas son piezas que ni nombre no... Porque ellas las tocaban. La tradición aquí más bonita que es la paradura en niña. Empiezan del 31 en la noche hasta el día candelaria. Y eso, por lo menos a nosotros, nos buscan muchísimo para tocar paraduras. Se tocan dos violines, se toca el cuatro, la guitarra y un par de capachos que es maracas. O si no, otro instrumento que se llama guiru, charrasca, pues. Y dos bandolinas también. Dos bandolinas a dos, pues, suenan muy bonito, igual que los violines. Músicos e instrumento se hacen cómplices para lanzar sus notas al viento y dejar un recuerdo eterno en los corazones de quienes los escuchan. Bueno, invitamos al señor Jorge para que vengan, para que disfruten de aquí de Mucuchíes de la música. Dentro de pocos días me iré rumbo a Mucuchíes. A escuchar música, relajarme, bailar y saborear todas esas comidas típicas como la piscandina. ¿Ah? Y a ser feliz. Padrino, suena muy buena esa rumba, pero no crea que va a ir solo, usted va a ir conmigo. ¿Dónde usted ha visto que a un compañero se le ha botado con un pelo viejo? Mire, a usted se le antoja de ir para todos lados. Padrino, es que si vamos para Mucuchíes, tenemos que pasear por todos los pueblos de Mérida. Quiero aprender artesanía, ordeñar vacas. Mmm, todo eso está muy bueno. Ahora bien, en Mérida no solo hay pueblos de agricultura y casas de teja. También hay gente única. Y prueba de ello es el Observatorio Astronómico Nacional de Llano del Ato. Museo de Astronomía y Ciencia del Espacio es una de las dependencias pertenecientes al Centro de Investigaciones de Astronomía. Es una de las instalaciones que nos sirve de base para hacer investigación en lo que es ciencias puras, astronomía básicamente, física. Aquí se llevan a cabo proyectos de extremada importancia para el país. El centro es una de las instalaciones que tiene aproximadamente 35 años. Es una instalación que ha permitido hacer grandes avances en lo que es adecuar los equipos que originalmente eran equipos analógicos, equipos manuales, a digitalizarlos todos con base y conocimiento de ingenieros de planta de la institución. El año pasado se descubrieron 125 estrellas por un observador, un astrónomo venezolano aproximadamente. La otra parte que cumple el observatorio es que somos un punto de referencia básico dentro de lo que es las zonas turísticas del estado de Mérida. Ok, Julio, queremos hacerte una invitación para que te acerques aquí hasta el Observatorio Astronómico Nacional de Llanuelato en Mérida, para que conozcas estas instalaciones. Dile a tu padrino que te traiga. Te va a encantar, te va a parecer un sitio ideal y aparte de eso vas a aprender cosas muy, pero muy interesantes. Padrino, no hay más tiempo que perder. El observatorio y su gente nos espera. Mmm, deja la carrera, que todo tiene su momento. Pero es que yo no estoy hablando de hoy. Puede ser mañana, pasado mañana, cuando usted diga. Eso lo vamos a hablar después, porque ahora nos toca despedir el programa. Recuerden que si quieren seguir paseando por nuestra hermosa Venezuela, háganlo. Pero en otra entrega de Pueblos y su gente. Y para sugerencias y comentarios pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Despídasejado. Hasta una próxima entrega de Pueblos y su gente. Por aquí, por tu televisora venezolana social... Te ves. Pueblos y su gente. Entonces, las despedidos de lamería están tratando de estarse fatatan, una copia principal. Testa que estará también teméramos. Que producaban sus Steven, esa es la vaca actualidad whole. Los anteriores gámenes que se han aprendido a dar una demonstrating su. Gracias por ver el video